Capítulo 20 Últimamente me he aficionado mucho al campo. Lord Marlow, guía para solteros, 1893. El fin de semana siguiente, Harry enseñó por fin a Emma a nadar, aunque le costó muchísimo convencerla. Al principio trató de persuadirla diciendo que era algo que todo el mundo debería aprender, aunque solo fuera por motivos de seguridad, pero que se preocupara por su bienestar no pareció impresionarla demasiado. Es muy cariñoso por tu parte, Harry. Le dijo, moviéndose en la maca para poder apoyar la mejilla en su hombro. Pero no es necesario. No pienso acercarme nunca a ningún lugar con bastante agua como para cubrirme la cabeza. Él no estaba dispuesto a darse por vencido. Esto no es propio de ti. Te encanta aprender cosas nuevas. Además, eres una mujer muy sensata. Y negarte a aprender a nadar es una insensatez. Sensata. Levantó la cabeza y le hizo una mueca. Palabra tan horrible. No es horrible. Le besó la nariz. A mí me gusta que mi Emma sea sensata. Ella negó con la cabeza y él la miró intrigado. ¿Cuál es el verdadero motivo de tanta reticencia? Dímelo. ¿Es que no confías en mí? Por supuesto que confío en ti. Es que... Suspiró exasperada. Y Harry siguió mirándola, esperando una respuesta. De acuerdo. Si tanto te interesa, te lo diré. Es que no me sentiría cómoda quitándome la ropa plena a luz del día y fuera de la casa. Pues ponte algo. Una combinación o cualquier otra cosa. Cuando esté mojada, será como si estuviera desnuda. Sí. Él la miró como el pichano de un po débil. Sí. Repitió. Harry, lo digo en serio. Supo que decía la verdad y dejó de bromear. ¿Tanta vergüenza te da? Siempre he sido tímida. Recatada, quiero decir. Ya lo sabes. Dios, Emma. No me dirás que sigas sintiendo vergüenza conmigo. Yo ya te he visto desnuda en la luz del sol. Y deja que te diga que cada día doy gracias a Dios por ello. Cada día. No me importa que tú me veas. Pero podría verme alguien más. Y entonces me moriría de vergüenza. ¿Y por eso no quieres aprender a nadar? Cuando ella sintió, él se rió y la besó. Cariño, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Te enseñaré de noche. Volvió a besarla. Desnuda. Qué gran idea. No entiendo que no se me ocurriera antes. Esa noche, Harry hizo realidad su deseo. Y Emma recibió su primera clase de natación. Y mientras estaba flotando en el agua, con la luz de la luna iluminando su cuerpo desnudo, sus labios se esposaron una sonrisa de felicidad tal y miró a Harry en los ojos con tanta confianza que éste agradeció al destino que nadie hubiera enseñado a nadar a la señorita Emma Dove. Los perros son mejores. No es verdad. Emma cogió una mora del cesto que descansaba entre ellos sobre el mantel y se lo comió. Sí lo son. Harry buscó el pan en la cesta del picnic y cortó un trozo. Los perros son legales y cariñosos. Y los gatos también. Él hizo una mueca de desprecio y untó unas rebanadas con mantequilla para los dos. Señor Corrión siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Le recordó. ¿Cómo puedes decir que no es leal? Siempre me trae pájaros. Pájaros muertos. Es una muestra de lealtad gatuna. Emma expulsa bolas de pelo. Es asqueroso. ¿Cómo puedes querer a un animal que escupe pelo? ¿Cómo puedes querer a un animal que babea? Contraatacó ella y dio un mortisco a su pan con mantequilla. Creo que la próxima vez traeré a señor Corrión. Para que lo conozcas mejor. Y hablar. Él te adora. ¿Es que no te acuerdas? Cariño, me encantaría decirte que el sentimiento es mutuo, pero no es así. No tengo nada en contra del señor Corrión, pero odio a los gatos. Emma no respondió, pues algo en lo lejos le había llamado la atención. Ahí están otra vez. Allí están otra vez. Murmuró, señalando a la pareja de ancianos. Los mismos que veían cada fin de semana. Cogidos de la mano, estaban cruzando la pradera, a unos cincuenta metros de distancia. Siempre van cogidos. Ah, ¿sí? Harry sacó el queso y el bote de mostaza de la cesta. No me he fijado. Es muy romántico. Emma hizo una pausa, aturdida por lo que acababa de pensar. Tú y yo caminamos mucho tiempo, Harry, y nunca nos damos la mano. Ah, ¿no? Dijo él sin prestar atención. Muy británico por nuestra parte. A él le había molestado el comentario. Emma lo sabía, pero no entendía el motivo. Decidió insistir más en el tema. Preguntarle por qué nunca le daba la mano. Pero algo en el rostro de él la hizo desistir. Así que se quedó callada. Se terminó el pan. Cogió otra mora y se tumbó de espaldas para mirar el cielo. Consuelo y yo solíamos caminar cogidos de la mano. Era el único gesto remotamente romántico que se nos permitía hacer. Emma se quedó quieta. Con la mora medio caminó de sus labios. Era la segunda vez en todos los años que hacía que conocía a Harry que desde mencionaba el nombre de su anterior esposa. Se comió la mora, esperando que continuara. Pero cuando vio que pasados unos segundos no lo hacía, fue ella quien habló. «¡Qué raro!», dijo, tratando de sonar lo más neutral posible. Se tumbó sobre el estómago. «Los americanos suelen ser más relajados que nosotros». El padre de Consuelo era medio cubano y también muy estricto, chapado de la antigua, al igual que su madre. Harry empezó a cortar porciones pequeñas de queso sin mirarla. Nunca nos permitieron estar a solas. Todas nuestras conversaciones fueron delante de otras personas, a no ser que estuviéramos bailando. Todo fue muy respetable, muy apropiado. La única vez que pude hablar con ella sin testigos antes de comprometernos fue cuando le pedí que se casara conmigo. Y estoy seguro que incluso entonces su madre estaba pegada a la puerta, espiando por la cerradura. Emma detectó el desprecio que escondía en sus palabras y no supo qué decir. Una vez comprometidos, continuó. Podíamos darnos la mano y caminar unos metros alejados de los demás y queríamos hablar a solas. Pero, ¿cuán íntimas pueden ser las conversaciones cuando estás rodeado de gente que puede escuchar todo lo que estás diciendo? Y en lo que ataña algo tan simple como los besos. Eso ya era completamente imposible. Se cayó unos segundos y la miró. La primera vez que pude besar a Consuelo fue el día de nuestra boda. Se rió sin ganas. No es de extrañar que nuestro matrimonio estuviera condenado de antemano. Estaba completamente enamorado de una mujer, de una niña, de la que no sabía nada y de la que no tenía oportunidad de conocer. De haber tenido esa oportunidad, tal vez me habría dado cuenta de la verdad. Pero entonces era muy joven y muy estúpido. Tenía la sensación de que algo iba mal, pero tenía 22 años y me encontraba en un país extranjero. No quería ofender a la familia. Y tampoco ayudaba mucho que todo el día nos persiguiera la prensa americana. Nos seguían a todas partes. Casi todos creían que me casaba con ella por dinero. Y que ella lo hacía para conseguir un título nobiliario. Y tenían razón. Dejó de cortar. El queso estaba destrozado. Miró a Emma. Consuelo nunca me amó. Era una niña de 17 años a la que la habían obligado. Presionado. Amenazado. Llamalo como más te guste. Hasta que aceptó casarse conmigo. Creo que Estrabados quiso que me convirtiera en su yerno desde que me conoció. Yo no sabía que Consuelo estaba enamorada de otro. De un nombre que su familia consideraba inapropiado para ella. Emma sintió... Sí, el señor Rutherford Mills. Lo sé. Ella había tratado de fugarse con él sin éxito. Por eso nos vigilaban tanto. Pensaban que iba a tratar de escapar otra vez. En esa época, yo no era mucho mejor que Mills. Pero a Estrabados le caía bien. Y lo que era más importante... Tenía un título nobiliario y propiedades. Y amigos importantes que podían serle útiles para hacer negocios en Inglaterra. Para él, yo era mejor opción que Mills. Que no tenía nada que ofrecer. Harry se sirvió un vaso de vino y se lo bebió de un trago. Así que... Después de un cortejo cortísimo y muy planificado, el noviazgo aún más corto y una boda relámpago, el señor Estrabados se hizo con un yerno británico. Y esconde nada menos. Consiguió introducirse en las más altas esferas sociales y evitó que su hija se fugara con un pretendiente de poca monta. Y todos contentos. Todos excepto Consuelo. Que se pasó los cuatro años siguientes sintiéndose enormemente desgraciada. Y culpándose a sí misma de lo sucedido. Eso cuando dejaba de culparme a mí, claro. Traté de hacerla feliz. Dios sabe que lo intenté. De repente se cayó y se puso de pie. Se alejó un poco. Apoyó el hombre en un árbol. Y dejó bajar la mirada por el prado. De perfil a Emma. Pero no se puede obligar a nadie a ser feliz. Ni a que se enamore. Y la frustración empieza a ser mella. Y el resentimiento. Y el dolor al descubrir que lo que tú sientes no es recíproco. Al sentirte como un canalla por querer hacer el amor con tu propia esposa. Al darte cuenta que te han mentido. Volvió la cara y la miró. Consuelo y yo nos pasamos cuatro años haciéndonos la vida imposible. Ella se portaba como una cría. Y se pasaba el día culpándome de todo. Yo, en cambio, decidí evitarla. Ignorarla. Y la ironía se convirtió en mi aliada. Llegamos a un punto en que ni siquiera podíamos hablar de un modo civilizado. Ella cerraba con llave la puerta de su dormitorio. Y a decir verdad, yo pronto dejé de tener ganas de tratar de abrirla. Fue un verdadero infierno. Lo entiendo. Murmuró Emma. Comprendiendo lo solo que debió de sentirse. Atrapado en un matrimonio como aquel. La soledad era algo que ella entendía muy bien. Y le dolió el corazón al pensar que Harry también había tenido que soportarla. No sabía que ella había empezado a escribirse en secreto con Mills. Miles de cartas contándole lo desgraciada que era viviendo en Inglaterra conmigo. Asegurándole que siempre lo amaría. Suplicándole que fuera a rescatarla. Hice una pausa. Suplicar era la táctica preferida de consuelo. También a mí me suplicó que me divorciara de ella. Pero yo me negué. Ella sintió comprensiva. Por tus hermanas. Incluso ahora, diez años después de que solicitara el divorcio, siguen siendo unas parias. Mis hermanas, mi madre, incluso mi abuela, han sufrido el desprecio de la sociedad. Y eso les ha hecho daño. La desafió con la mirada. ¿Aún te extraña que no puedas soportar las normas de etiqueta? ¿Que crea que son estúpidas e inútiles? Ella negó con la cabeza. Es totalmente comprensible. Harry se encogió de hombros. Y su furia se desvaneció igual de rápido que había parecido. El resto, como suele decirse, es historia. Consuelo se fugó con Mills a América. Y lo hizo de forma tan pública como le fue posible. Dándome argumentos de sobra para divorciarme de ella alegando adulterio y demandándolo también a él. Estrabados la desheredó. Y ella y Mills se fueron juntos del país. Lo último que supe de ellos fue que estaban en Argentina. ¿Y por qué demonios no te dijo la verdad antes de que se casaran? Preguntó Emma desconcertada. Seguro que habría podido hacerlo. ¿Por qué te mintió y te dijo que te quería si no era cierto? Es obvio que no conoces a sus padres. Estrabados era un hombre temible. Y su esposa igual. Consuelo no era una rival digna de ellos. Ella se derrumbó bajo la presión. Y se resignó a hacer lo que esperaban para así no decepcionar a su familia. Harry la miró a los ojos. Y Emma vio en ellos algo que le hirió. Que le arañó el alma. Consuelo solo quería ser una buena chica. Ganarse la aprobación de su familia. Me mintió a mí. Y se mintió a sí misma. Ella se quedó sin aliento. Le dolió mucho que la equiparase con su esposa. En especial recordándole que en muchas ocasiones ella también se había mentido a sí misma. Se levantó. Se acercó a él. Y le rodeó la cintura con los brazos. Yo nunca te he mentido, Harry. Y nunca lo haré. Le dijo. Y nunca más volveré a mentirme a mí misma. Ni siquiera para ser una buena chica. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Esto se me da fatal. Le advirtió Harry cogiendo el cuchillo de trinchar y el tenedor. Ya te dije que siempre destrozó el pollo. Añadió, mirando el ave que tenía adelante. Emma se colocó junto a él en la mesa y le señaló por dónde debía cortar el muslo. ¿Si inclinas así el cuchillo? Le indicó, haciendo el gesto con la mano. Podría seccionar la carne y evitar el hueso. Harry siguió sus instrucciones. ¿Lo ves? Dijo ella al ver que el cuchillo se deslizaba con suavidad. Es fácil. Lo único que necesitas saber es dónde cortar. Tal vez este trozo no me haya quedado tan mal. Pero, ¿qué hago con las alas? Le sonrió. Al fin y al cabo, es la única parte que tú puedes comer. En lo referente al pollo, he llegado a la conclusión de que tú tienes razón. ¿De verdad? Sí. Comer solo a las alitas es una soberana tontería. Además, me gusta más la carne blanda. Los muslos, Emma. Dijo él riéndose. Eres incapaz de decirlo. ¿A que sí? Los muslos. Repitió riéndose con él. Me gustan los muslos. Vaya, vaya. Volvió a concentrarse en lo que estaba haciendo. A mí, en cambio, me gustan mucho más las pechugas. Hacía poco más de un mes que eran amantes. Y ella no siempre sabía cuándo le tomaba el pelo. Pero lo que sí sabía, era cuándo se le estaba insinuando. Le cambiaba el tono de voz y se volvía más seductor y provocativo. Se acercó a él, rozándole el brazo con el pecho con toda la intención. ¿Así que crees que las pechugas tienen la carne más sabrosa? Preguntó con voz insinuante. Vaya, Emma Dove. Murmuró él, dejando el cuchillo y el tenedor a un lado. ¿Estás tratando de seducirme? Cuando la miró con aquella mirada tan especial, el cuerpo de Emma empezó a arder. Sí. Levantó las manos y comenzó a jugar con los botones de su camisa. Hagamos el amor. Excelente idea. La besó. Ya comeremos después. Ella miró la comida que tenían sobre la mesa y luego lo miró a él, sorprendida por lo que acababa de ocurrírsele. ¿Por qué no hacemos ambas cosas a la vez? Harry se rió con sensualidad. Una risa ronca y profunda. Emma, Emma. Qué atrevida te has vuelto. Y todo por tu culpa. Cogió una uva de la cesta de la fruta y la colocó entre los labios de él. Fuiste tú quien me dijiste que la comida era un placer muy terrenal. Es cierto. Mordió la uva y se la tragó. Ella empezó a desabrocharle la camisa, pero ante su sorpresa, Harry la detuvo. De arriba a por el sobre. Ella miró a su alrededor. Estaban en la cocina. ¿No quieres que nos llevemos la comida a la habitación? Demasiado complicado. Y tampoco quiero tener que subir luego corriendo por el condón. Estropearía la magia del momento. Además, cuando empezamos a besarnos, tiendo a perder la cabeza. Y tal vez me olvidaría. Una extraña sensación le invadió al oír esas palabras. Y no supo explicar por qué. Tomar precauciones era lo más sensato. Si se la asaltaban, las consecuencias podían ser muy graves. Subió a la habitación y cogió el sobre rojo. Tratando de apartar aquella extraña sensación de su mente. Cuando regresó a la cocina, vio que Harry llevaba puestos solos los pantalones. Y que estaba colocando diferentes tipos de comida en una bandeja. Lo observó cortar pequeños pedazos de pan. Un plato con trozos de pollo y quesos. Y una selección de uvas, melocotones cortados. Y dos pequeños botes. Uno de mostaza y uno de miel. ¿Miel? Preguntó ella con reservas. Miel, Emma. Le sonrió con picardía. Y sacó la cuchara que había en el bote. Ambos miraron cómo caía la miel. Un largo reguero dorado bajo la luz del atardecer. Harry. Suspiró. Entendiendo lo que pretendía. Estaba tan sorprendida. Tan excitada. Que apenas podía respirar. Se lamió los labios. No pretenderás. Más vale que te desnudes. Le aconsejó mientras repetía el gesto. Ella estaba como hipnotizada mirando la mano de él. Cuando de repente le inundó la lujuria. Una lujuria cálida y dulce. Igual que la miel que resbalaba de aquella cuchara. Pero la miel. Me dejara pegajosa. Objetó. Pero sin embargo. Empezó a desabrocharse la camisa. Harry se rió. Esa es la intención, cariño mío. Que estés pegajosa. Por eso es mejor que te desnudes antes de empezar. Solo le quedaba por quitarse la combinación. Cuando se dio cuenta de que él no parecía tener intención de quitarse los pantalones. Seguía jugando con la miel. Con la mirada clavada en ella. ¿Y tú no tienes que desnudarte? Le preguntó mientras se aflojaban las cintas de la ropa interior. Si un hombre no se desnuda del todo puede aguantar más. Y yo quiero que esta cena sea muy larga. Ya me desnudaré más tarde. Oh no. Ni hablar. Tiró la combinación al suelo junto al resto de su ropa. Y le arrebató la cuchara de las manos. Quítate los pantalones, Harry. Le ordenó. Ahora. Te estás volviendo muy mandona. ¿No crees? Sí. Se rió y pensó que era verdad. Sorprendida de sí misma por ser capaz de estar desnuda. En mitad de una cocina con su amante. Emma descubrió que se le estaban ocurriendo un montón de cosas que hacer con aquel bote de miel. Y aquella bandeja de comida. Me gusta darte órdenes. Vaya. Ahora sí que estoy perdido. Contestó él, desabrochándose los pantalones. Has descubierto que puedes hacer conmigo lo que quieras. Y jamás volveré a salirme con la mía. Deprisa. Apoyó una cadera en la mesa. Y se llevó una cuchara a los labios. Me muero de hambre. Lamió la miel de la cuchara con un descaro y sensualidad que nunca antes había mostrado al hacer el amor. Y que al parecer, lo sorprendió a él tanto como a ella. Pues vio como las pupilas de Harry se dilataban. Limpió la cuchara con la lengua. Él gimió y los pantalones cayeron de su cintura. Quería que disfrutaras de una cena de cinco tenedores. Pero ahora será imposible. Lo único que me interesa es el postre. Ya sabes que soy muy colosa. Dejó la cuchara y cogió la bandeja que había en la mesa. Desnudos se arrodillaron en el suelo de madera. Emma depositó la comida junto a ellos, sin saber muy bien qué hacer a continuación. Él se lo enseñó. Cogió un pedazo de pan. Lo hundió en la miel y se lo acercó a los labios. Ella lo mordió. Y entonces, al recordar lo que Harry había hecho aquel día en No Chocolat, le lamió la miel de los dedos. ¿Qué le ha pasado a mi recatada y tímida de Malín? Preguntó, apartando los dedos para coger un trozo de melocotón, que también empapó de miel. Ya te lo he dicho. Contigo no me siento tímida. Ya no. Le acercó la fruta a los labios y se los recorrió con la miel. ¿Y cómo te sientes? Hermosa. Iba a morder el melocotón, pero él lo apartó y la besó, succionando el labio inferior como si fuera un dulce. Ella apoyó las manos en su torso, saboreando la sensación de aquellos duros músculos latiendo bajo sus manos. Le encantaba la fuerza que su cuerpo desprendía. Él volvió a apartarse. Túmbate. Cuando lo hizo, Harry la siguió, inclinándose. Muy despacio fue deslizando el pedazo de fruta por el cuello de Emma, y a medida que la lujuria se extendía por dentro de su cuerpo, al igual que la miel hacia afuera, la piel empezó a arder. Se estremeció, y sentir el suelo de madera a su espalda intensificaba el erotismo. —¿Te acuerdas del día en que te acompañé al mercado de Covent Garden? —preguntó él. —¿Ajá? —respondió ella con los ojos cerrados. —Estábamos en una parada, y tú dijiste que te encantaban los melocotones, maduros, dulces, jugosos. Le acarició un pecho con la fruta, y ella se quedó sin aliento. —Me comentaste que tenía una expresión muy rara. —¿Te acuerdas de eso, Emma? —Sí. —Jadió ella, cuando él empezó a reseguir su pezón con la miel. —Sí, me acuerdo. —Me imaginaba esto. Sorprendida, abrió los ojos para mirarlo fijamente. —¿Estabas pensando en hacer esto? ¿Conmigo? —Él la sintió y le colocó en los labios el pedazo de melocotón. Luego cogió otro, lo hundió en la miel y volvió a andadas, deslizando la fruta por el otro pecho. A Emma le gustaba la textura de la miel. Acariciaba su piel de un modo increíblemente erótico, y apenas era ya capaz de respirar. Se estremeció de nuevo. El deseo era cada vez más intenso, más ardiente. Cuando él soltó la fruta y se agachó para comerla encima de su pecho, ella arqueó la espalda, desesperada por disfrutar de uno de sus apasionados besos. Harry gimió. —¡Oh, Dios! ¿Esto es tan atrevido? Él se rió y se comió la fruta. Al terminar, levantó la cabeza. Iba a acercarse de nuevo a la bandeja, pero ella le cogió la muñeca. —¡No, no! Ya te lo he dicho. Tengo mucha hambre. Emma se sentó y le colocó una mano en el hombro para indicarle que se tumbara. Luego se acercó a la bandeja. —¿A ti te gusta más lo salado, no? Dijo al decidirse por un trozo de queso. Lo pasó por la mostaza y se lo dio para que se lo comiera. Después hizo lo mismo con un poco de pollo. Llegó el turno al melocotón y una vez lo tuvo empapado de miel, lo sujetó entre los dientes, se inclinó hacia adelante y también se lo ofreció. —¡Mmm! Murmuró él, mordiendo la fruta con cuidado y quedándose con su mitad. —Creo que esto se te da muy bien. Ella se tragó el pedazo de melocotón y fingió no estar convencida. —No sé, Harry. Creo que necesito seguir practicando. Cogió otro trozo de melocotón, lo hundió en la miel e imitando lo que él había hecho antes le recorrió el pecho con la fruta. Él pronunció su nombre entre gemidos y Emma sonrió. Le encantaba cómo sonaba cuando lo decía de ese modo. Dejó el melocotón encima de su torso y lo devoró a chi mismo, rodeándole el miembro con los dedos al mismo tiempo. Lo acarició del modo en que él le había enseñado. La respiración de Harry se aceleró, se volvió más profunda y Emma supo que el resto de la comida iba a tener que esperar. Con la mano que tenía libre, la acarició con suavidad. Él levantó las caderas y hundió los dedos en su melena. —Llévame dentro de ti. Ella estaba disfrutando de la sensación de dar placer, saboreándole al máximo y no quería dejar de hacerlo. Le recorrió la parte inferior con el pulgar. —¿Pero si sigo hambrienta? —Pues a mí me estás matando. —Gimió Harry, abriendo y cerrando la mano con la que le sujetaba el pelo. —Matando. —Jamás se había sentido tan atrevida ni tan segura de sí misma como en aquel instante. —¿De verdad quieres estar dentro de mí? —Dios, sí. Vamos, por favor, vamos. Ella no le hizo caso, sino que siguió acariciándolo, aumentando así su propia excitación. —Emma, por Dios santo. —¿Cuándo se quiere algo? —murmuró ella. —Deleitándose con su poder. —Es de buena educación decir por favor. —Por favor. —Contestó al instante. —Maldita sea, por favor. Ella se rió, se colocó a hurcajadas encima de él y lo deslizó hacia su interior, saboreando por fin la dureza y el calor que desprendía. Con la cabeza hacia atrás empezó a moverse. Él ya le había soltado el pelo y la melena se le balanció alrededor. Se movía despacio, con movimientos lentos, torturándolo. Pero ella no era la única capaz de recurrir a esas tácticas. Sintió que la mano de Harry se deslizaba hasta su ombligo y luego la tocaba en el lugar más dulce de todo su cuerpo. Ella gimió de placer. —¿Te gusta? —¿Que sí? —le preguntó, acariciándole con el pulgar una y otra vez. —¿Te gusta? —Sí. —suspiró temblando. —Sí. Y con cada una de esas caricias, su placer fue en aumento y empezó a moverse más rápido. —Te he dicho que iba a ser una cena corta. Farfuchó él, levantando las caderas para ajustar el ritmo al de ella y sin dejar de acariciarla con el pulgar. Incapaz de hablar, desesperada, solo pudo asentir. Movió las caderas aún con más rapidez y Harry hizo lo mismo hasta que ambos alcanzaron el límite. Ella se desmoronó antes, gritando el nombre de él a la vez que le envolvía un placer que iba más allá de las palabras. Harry la siguió y con una última y decidida embestida alcanzó el clímax. Emma se desplomó sobre su cuerpo con un gemido de pura satisfacción. Sintió que le besaba el pelo y sonrió. Siempre lo hacía al terminar. Permanecieron allí tumbados varios minutos, con él aún dentro de ella, que tenía la mejilla recostada en su hombro. Aquellos momentos le gustaban casi tanto como hacer el amor. A veces incluso más, por la dulzura que solían contener y por aquel algo indescriptible y precioso que llevaban intrínseco. Algo fugaz. Tembló de repente, como si la brisa otoñal se hubiera colado en la habitación. Harry le rodeó con los brazos. ¿Tienes frío? Le preguntó, frotándole la espalda con las manos y apartándole el pelo. No. Se sentó. Aún estaba orcajadas en su regazo, así que le acarició la cara y él sonrió. Tenías razón. Le besó la palma. ¿Lo de que iba a ser una cena rápida? En eso también, pero me refería a otra cosa. Se inclinó hacia adelante y su melena les cubrió a ambos. Lo besó, deleitándose con el sabor de los melocotones con miel que aún permanecían en los labios de Harry. Soy una hedonista. Soy una hedonista. Gracias.